Si no se modifica el esquema de jubilaciones y pensiones que se tiene tanto con el sindicato de profesores como con el sindicato de empleados, la Universidad de Michoacán está condenada a desaparecer. Lamentablemente el actual rector Raúl Cárdenas le tiene que entrar a corregir errores, recibió una herencia maldita por parte de Medardo Serna que poco a poco nos vamos enterando cómo se aprovechó de la universidad y lo poco que aportó para el desarrollo de la misma. Dejó una situación, una relación muy friccionada Medardo Serna entre la rectoría y los sindicatos, dice Raúl Cárdenas, que por ejemplo en el sindicato de profesores ni siquiera se puede tocar el tema de jubilaciones y pensiones. Ahora, no hay que cargarle el muertito a Raúl Cárdenas, le toca al actual rector entrarle a los compromisos firmados por Medardo Serna a espaldas del consejo universitario y se tienen que cumplir. Si no se cumplen, no hay lana, ¿eh? Y otra vez a pedir limosna, insisto, y otra vez van a sacar su banderita de la defensa de la educación pública y su banderita de que hay que darle clases a los alumnos, que la formación del futuro y todo eso. Pero eso es mentira. Lo que quieren es su cheque. ¡Punto! Si quieren cheque, modifiquen. Es así de fácil. Al respecto, ¿qué dice Raúl Cárdenas? La manera en que se trabajó en años anteriores se generó mucha fricción con ambos gremios y con ambos sindicatos. Entonces, en uno de ellos no se puede hablar del tema. En el sindicato de profesores no se puede hablar de jubilaciones y pensiones. Y lo digo claramente, nosotros con el comité ejecutivo del sindicato de profesores no hablamos específicamente de jubilaciones y pensiones. Entonces, hablamos del convenio que se firmó entre la rectoría pasada y los compromisos que se establecieron. Entonces, la idea es comenzar a trabajar y, bueno, a través de ustedes justamente en esta ocasión enviar el mensaje a la comunidad universitaria, a los dos gremios, a los académicos y a los empleados administrativos, de que es importante que en la universidad ya establezcamos un proceso que nos permita avanzar en esto. Por ejemplo, hace unas semanas aquí mismo me preguntaron de que por qué no me reunía con los grupos. Había por ahí algún grupo que me había solicitado una reunión para este punto y a mí me parece que es importante reunirnos con todos. Pero yo creo que hay que hacerlo, como dije hace un momento, de manera ordenada con las estructuras sindicales. En algún momento, ahorita estamos trabajando con los líderes, con los comités ejecutivos, buscaremos ir a los consejos generales, después tendremos que pasar a la base, a las secciones sindicales con su propia estructura.